¿Por qué estudiar Derecho y no estudiar Comunicaciones desde un principio? Porque yo no me iba a dedicar a las comunicaciones, porque yo me iba a dedicar al Derecho. Entonces, ese era mi camino que quería tomar. La comunicación vino muchos años después de que entré a la universidad, cuatro años después. Todavía estaba estudiando. Y porque siempre quise ser abogado, realmente. ¿Viene de familia lo que viene siendo abogado o de abogacía? Sí, tengo muchos familiares abogados. Mis papás son abogados, mi padrino es abogado. Pero, a ver, obviamente siempre estuve en contacto con el tema. Pero no es que lo haya estudiado porque ellos lo estudiaron, sino porque al empaparme del tema y saber de qué trataba, pues me pareció que era como el camino correcto para mí. ¿Qué habilidades te dejó la abogacía por ahora que estás en este mundo de la comunicación? ¿Te dejó alguna habilidad o no? Bueno, me dejó la capacidad de interpretación, me dejó la capacidad de procesar información, generar opiniones a partir de recopilar información, argumentación sobre todo. Probablemente la capacidad de argumentación es la más importante que me dejó la carrera. O sea, te lo voy a poner de esta manera. Si yo supiera que me iba a dedicar a lo que me dedico ahora y tuviera la oportunidad de volver a decidir qué quiero estudiar, volvería a estudiar leyes. De hecho, literalmente. Mira, estudiaste la autónoma aquí en San Luis, ¿no? En la siete veces heroica Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ah, mira, por ahí paso diario. Oye, una vez que entraste a ESPN, que imagino que fue un proceso un poquito, no sé si complicado o no, pero una vez que entraste a ESPN, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste? Pues aprender del negocio porque no lo conocía. ¿De plano nada? ¿Sí, en cero? No, 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 cero, cero. ¿Sabes cómo entré yo a ESPN o no? No, platícame un poquito. ¿No? No, no, no. Yo gané un concurso en el 2006. Estoy estudiando mi último semestre de la carrera. Ajá. ESPN lanzó un concurso. Ajá. El premio al ganador era ir al Mundial de Alemania 2006 y una lana. Y me pareció buena idea porque yo siempre fui muy fan de todos los deportes, muy fan de ESPN a todos los niveles. Y me pareció buena idea entrar a concursar y lo gané. Y después de irme al Mundial, me ofrecieron quedarme un año. Y como justo me acababa de titular, no tenía nada que me atara a quedarme en San Luis. De hecho, yo me quería ir ya de San Luis. Pues fue la mejor oportunidad. Entonces, por eso, así fue como entré. No conocí el negocio. Entonces, lo más difícil fue conocer el negocio. Pero lo más interesante es el hecho de haber ido al concurso. ¿Nunca tuviste miedo? ¿Sabes? En el sentido de que mucha gente dice, ah, no lo haré, no estoy seguro si voy a salir bueno o no bueno. No, ¿sabes? Mucha gente a veces no se anima por cuestiones de miedo. Nunca te dio. No, porque yo no tenía nada que perder. Ok. Ya. Yo no tenía nada que perder. Para mí todo era ganancia. Había mucha gente que sí, estudiaba comunicación, periodismo, ya trabajaba en medios y era, o sea, a lo mejor su única oportunidad para entrar a ESPN y para mí no. Ok. O sea, si perdía, regresaba a mi vida normal. O sea, si no ganaba, regresaba a mi vida normal. Y si ganaba, pues a lo mejor me cambiaba la vida, ¿no? No, digo, eso es lo interesante, ¿no? Que te cambió la vida totalmente. Eso está padrísimo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos. Y por eso te pido, por favor, que te suscribas al canal donde dice suscribirte, dándole click a la campaña, y si te gustó algún video, por favor, dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.